La verdad que sí, nos volvimos a subir al ring después de mucho tiempo de inactividad. Pudimos pelear en una categoría semi-profesional, así que la verdad estoy muy contenta con la victoria. Era una competidora experimentada y con un poco más de ventaja que yo, era mucho más alta. Pero bueno, pudimos hacer un buen planteo del principio con la pelea y salió muy bien. ¿Dónde fue esto último? Este evento fue Kickboxing Max, que se realizó en el Ross Tower, en un hotel de Rosario, un muy prestigioso hotel, muy lindo, muy hermoso lugar. Así que bueno, ahora estamos apuntando con lo que nos queda del año, que es una actividad para los chicos, va a ser el domingo que viene acá en el Club Independiente, vamos a hacer un encuentro infantil de taekwondo. Así que los invito también si quieren pasar a ver con lo que trabajamos. Bárbaro, y este fue un año redondito para vos, con todo lo que lograste. Al final, después de lo que hablamos a principio de año, se dio de gente que colaboró para que vos pudieras viajar, para que estuvieras en el Mundial. Y la verdad que sí, este fue un año de cambios, un año de maduración para mí, para mi carrera deportiva. Pude encontrar gente que me acompañó en mi carrera. Aprovecho para agradecer a la marca Top Ten, que es la marca que me viste, que me cuida con los protectores para tener siempre los mejores elementos para el entrenamiento. Agradecerle al Pipitra Ferri, al senador del departamento de San Lorenzo, que me ayuda siempre con algún deporte económico, que es lo que más me cuesta a mí para resolver mis actividades. Y bueno, de más está agradecerle a mi familia, a mis alumnos, a los padres de mis alumnos, que son los que todo el tiempo me acompañan y me apoyan con mis actividades. Aparte, el grupo de trabajo que vos tenés en el gimnasio, donde ustedes entrenan, que ahí son todos chicos de primer nivel. Además, sí, agradezco a mi instructor, Ariel Alemano, que a pesar de la distancia, él vive en Córdoba, tengo una muy buena conexión con él, con mi grupo de entrenamiento de los chicos de Rosario, con mis alumnos, que son los que últimamente me dan una mano muy grande para entrenar, para ayudarme con las clases, con los chicos. Así que todo en mi vida está saliendo perfecto y la verdad que estoy muy feliz con este año, con el desarrollo deportivo que tuve este año. Bueno, no se te puede pedir un año mejor para el 2019, pero ¿qué expectativas o qué torneos tenés en vista para el año que viene? Y ojalá que sí sea mejor. Yo estoy apuntando al campeonato mundial en Alemania en el 2019, que va a ser el 20 de abril. Trabajé todo este año para poder superar la traba que tengo en los mundiales, que siempre llego hasta semifinales y me traigo siempre una medalla de bronce. Estoy muy convencida que estoy muy próxima a poder traerme la dorada, que es mi sueño, y a lo que apunto, y por lo que entreno, y por lo que vivo todos los días. ¿La capacitación la tenés? Quizás falte un algo, ¿no? Un plus en algunas de las peleas, en las cuales lo que te cuesta. Yo creo que sí, capacitación y entrenamiento lo tenemos muy bien. Por ahí, lo que nos venimos encontrando últimamente, que a veces el secreto no está en la hora de entrenamiento, sino en saber manejar la cabeza, la presión, los rivales, los nombres, los países. Y cada vez que viajamos, eso lo vamos mejorando más. Y estamos muy cerca de poder cumplir el sueño, que es no solamente mi sueño. Yo soy la cara de todo este proyecto. Hay un montón de trabajo atrás mío, que no se ve, pero que se siente. Y sé que muy breve lo voy a poder hacer. Camila, agradecer también a la gente independiente de Ricardone, que te da este espacio para que vos enseñes. Y bueno, y lo que te bancan, desde Silvia hasta todos los padres y todos los chicos, ¿no? La verdad que sí, para mí la gente del Club Independiente son más miembros de mi familia. Las primeras dos personas que me compraron una entrada para irme a ver al evento de kickboxing fueron Silvia y Gisela, que es la secretaria del club. Así que me siento totalmente querida por mi familia, la de sangre y la que no es de sangre. Así que totalmente agradecida, no sé, al universo, a todas las personas que están conmigo en este momento. Aparte de lo que te demuestran los chicos, cada vez que vos venís de un evento y lo tenemos acostumbrados a todos, que venís con medallas, con cinturones nuevos, siempre tenés un muy buen recibimiento, con alguna pancarta, con alguna fiesta que los chicos te organizan. La verdad que sí, eso, recibir el cariño de la gente es como, no sé, sentirse realizado. Yo tengo 25 años, creo que es poco, pero a la vez es un montón y hice cosas que por ahí si no hubiese sido por el taekwondo o estas cosas no las hubiese conseguido. A veces me dejan sin palabras. Camila, bueno, de nuestra parte desearte lo mejor para el año que viene. Felices fiestas, ya nos vamos a estar viendo. Y bueno, en tu persona, felicitar a todos los chicos de acá de Independiente de Ricardón y a toda la gente que siempre nos abre las puertas y nos trata tan bien. Bueno, antes de cerrar, quiero volver a agradecerles a ustedes porque no es solamente que venís vos y vienen los chicos y yo me siento todo el tiempo que están conmigo acompañándome. Y me encantaría poder tomarme un lunes para ir al programa y llevarte las cosas que gané este año. Yo sé que tuvo un compañero mío hace muy poquito, Martín Navas, con él fue con el que ganamos el cinturón. Hicimos un equipo para poder llegar a lo más alto del torneo, lo hicimos. Y la verdad que no tengo más palabras para describir lo que fue este año, fue muy intenso. Gracias. 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 Gracias.